La gente, ahí la vemos, pareciera desde aquí, no estamos allí, que la gente está más tranquila. Sigue habiendo gente, son los vecinos. ¿Quiénes son, Gustavo? ¿Son los vecinos de los monoblocks? En este caso son los vecinos de los monoblocks. Estamos aquí en Escalade y Castañares. Hay que tener en cuenta que esta especie de asamblea popular que se está dando, se está dando también en otras zonas de la Comuna 8, ¿no? Porque es muy grande esta zona, repetimos, son tres barrios, Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Rechuelo, con, según algunos datos, cerca de 180.000 personas que viven aquí. Hay un poco más de calma, pero, repito, en distintas esquinas hay asambleas de este tipo, donde los vecinos puntualmente señalan, claro, queremos que los funcionarios dejen de opinar de este tema en sus despachos, que vengan aquí y traten de solucionar todo esto. ¿Vos sabés qué? Es el mismo reclamo del otro sector, aquellos que están tomando el parque indoamericano. Bueno, dicen, a nosotros nos prometieron agua, nos prometieron comida, nos prometieron una solución, pero también se vuelve a hacer de noche otra vez y tampoco tenemos solución. Tanto de un lado como del otro piden que las autoridades vengan, se hagan cargo de todo esto y traten de encontrarle una solución a este conflicto. Sobre todo, piden la presencia de la policía. Y mientras tanto, repito, hay asambleas en varios lugares de esta gran zona del sur de la Ciudad de Buenos Aires y muchos vecinos están yendo, lo están haciendo en este momento, intentan cortar la autopista Richeri, distante tan solo a dos cuadras del lugar donde nos encontramos en este momento. Edgardo Alfano, ¿hay conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Gobierno porteño? Santo, me parece que las imágenes que acaban de ver los funcionarios nacionales y los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires a través de Telenoche los ha hecho reflexionar porque hay algunos contactos entre el Ministro de Seguridad de la Ciudad, precisamente de Buenos Aires, Montenegro, con funcionarios nacionales. Quizás con su par, también del Ministerio de Seguridad y Justicia, Julio Alac, porque Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, está en la ciudad de La Plata. Así que hay un contacto, no se ha cortado el diálogo, mejor dicho, se restableció el diálogo esta noche a partir de estas imágenes que están viendo de esta persona con un arma, disparando desde los monoblocks hacia la zona de las tierras tomadas. Así que en un ratito más, en Telenoche, tendremos más información sobre estos contactos reservados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional para ver quién pone un poco de orden en lo que está ocurriendo en Villa Soldati. Vamos a tomar contacto con Darío Lopreite desde otro punto. ¿Qué está pasando en estos momentos, Darío? Mostranos. Y María, por ahora la noche ha ganado terreno aquí, la tranquilidad entre la gente que ha quedado, que son muy pocos. Apenas este grupo, por ejemplo, que está aquí al borde ya del parque, al borde y casi del lado de afuera, porque está en la entrada principal de este parque indioamericano, que tiene en el medio unas palmeras muy llamativos, ¿no? Pero que el resto ha lucido en los últimos tiempos muy abandonado, ¿no? Demasiado abandonado. Y eso hizo, según nos contaba hoy la gente, que muchos dijeran, bueno, si esta es una plaza pública abandonada que nadie usa, por qué nosotros no podemos resolver nuestro problema grave habitacional. Como argumento para defender esta ocupación que hoy tuvo, tal vez, su cara más violenta, ¿no? Con estas imágenes que nuestras cámaras tomaron aquí, al borde de este parque indioamericano. Bueno, casualmente, también nos explicaban recién María, esos hombres que disparaban fuera del parque, estaban en lo que se conoce como el barrio Nájera. Yo te contaba uno de los barrios que se han construido aquí, por parte del IBC municipal, y desde allí aparecían estos hombres, uno armado como este, y otros con proyectiles, con piedras, tirando hacia adentro de este parque, están separados simplemente por esa reja que se ve, y un grupo también, de los que están ocupando aquí este parque, que respondía esa violencia con piedras hacia el lado de afuera. Esos disparos, la gente que corría de un lado al otro, ha hecho que el parque quede así, fíjense, bastante vacío, por cierto, con algunas fogatas, algunas más grandes que otras, como esta María, de algunos que han arriesgado a quedarse, a pasar la noche aquí, ¿no? Y todos saben que la noche es mucho más insegura que durante el día, ¿no? Bueno, algunos han decidido quedarse, los menos, te diría, y ya prendieron fuego, armaron estas fogatas, como para darse un poco de calor. Darío, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a volver en cualquier momento a Villa Soldati. Vamos a hacer la pausa ahora. Vamos a hacer una pausa, estamos de vuelta enseguida. Vamos a ver. Vamos a hacer una pausa. Gracias.